La colonia de Santa Eulalia se construyó a finales del siglo XIX en las tierras del conde y de Gestalgar, quien edificó de nueva planta un pequeño pueblo con almazaras, lagares, fábricas de harina y alcohol, teatro, tienda, hospedería, administración de correos y telégrafos, casas para los trabajadores, jardines, estación de ferrocarril y sobre todo el palacio de los condes de estilo modernista. Estamos en el teatro de Santa Eulalia, el teatro abandonado, vemos que es muy pequeño pero tiene mucho encanto por dentro, lo que pasa es que no se puede entrar, está todo con candados, luego esto está muy concurrido, hay mucha gente y nos han cortado el rollo. Esta es la ermita abandonada. ¿Dónde está el ayuntamiento? Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.